Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, el delantero brasileño José Carlos Tófolo Alemão declaró sentirse más que sorprendido al ser colocado en la lista de transferibles de Cruz Azul. El atacante sudamericano aseguró que respondió sobre la cancha cada que se le requirió y contrastó su aporte en el club celeste con el rendimiento de otros futbolistas de mayor experiencia. En la número 4, de manera agónica y con una anotación en el último minuto, el 3-Sub-20 se impuso 2x1 a su similar uruguayo, en partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato mundial de la especialidad. Los goles mexicanos cayeron al 71 por conducto de Irving Lozano y en el tiempo añadido tras un soberbio cobro de tiro libre del defensor queretano Kevin Gutiérrez. En la número 3, Chuck Blazer, ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, declaró a un juez federal que él y otros funcionarios del organismo rector de fútbol mundial aceptaron sobornos a cambio de votar por Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo de 2010. Además, añadió que en 1992 se registraron actos de corrupción durante la votación para elegir al país sede mundial de 1998, realizado en Francia. En la número 2, luego de las investigaciones pertinentes y a petición de los Estados Unidos, la Interpol emitió órdenes de búsqueda y captura en contra de Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA, y el paraguayo Nicolás Leos, ex miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. Ambos implicados en el escándalo de corrupción destapado el 29 de mayo pasado por el Departamento de Justicia norteamericano. En la número 1, tras semanas de especulaciones, Rafael Benítez fue presentado como un nuevo director técnico del Real Madrid. El entrenador español firmó por tres temporadas con el club y se mostró conmovido por su retorno a las filas merengues. Hoy es un día emocionante, el volver aquí a mi casa. Esperemos que ganemos más títulos, declaró el estratega. Esto fue el Top 5 Record.